Las puertas de golpe Vamos, aquí van Pero esa empezó a fallar así en la pena Porque cuando lo traían estaba bien Y ese que lo hizo usted Lo mandó a arreglar con la cosa Se lo descomocieron de otro Los cañaberales Aquí están Un carreta con bolines Un tractor Aquí va a ir la rueda Puro cañal es esta Una zona cañabelera Puro cañal es esta Y se les opeca 95% Casa Más Operas Más Construye Soujin No Llave Real Det Va muy orillado Demasiado orillado Va demasiado Va demasiado Va muy bien Hicieron esa empresa Pero nada más Es como privado No, para ellos No creo que contraten gente De aquí mismo La granja Yo creo que no No, pero ahí Tienen un esfuerzo Que se van a nada más Para ellos No hay gente De la que ellos quieren No de aquí No de aquí No de aquí La Paz